La 48, mano izquierda, que es donde se han hecho varios eventos también allí. Bueno, y ahí surgió la idea de crear un bosque, o sea, ¿fue una iniciativa de ustedes o un pedido de Ancho Pechuta? A ver, nosotros comenzamos con el grupo de nativas, un grupo así, no recuerdo cuántas personas, pero comenzamos pocos. Más o menos en pandemia, cuando ya finalizaba la pandemia, esta cosa de estar encerrados y todo eso. Bueno, entonces comenzamos a trabajar haciendo montes de bolsillo, que se llaman, ¿por qué? Porque son poquitas nativas, poquitos árboles. Hicimos algunos, después forestamos la 52 Sur y la 52 Norte. También vamos a regar, ponemos tutores, desyullamos, lo hacemos todo. En la 40 también hay un lote con algarrobos divino, que ya están bastante crecidos. Esos los hemos cuidado nosotros, la gente de nativas. Y la primera plantación grande que se hizo fue en lo de Jorge Bracacchini. El año pasado. En agosto. En agosto, sí. Allí plantamos 400 árboles. También en una superficie de una hectárea, más o menos. En una superficie que es de Jorge, pero bueno, es como que me parece bárbara la iniciativa, igual que la de mañana de Araba. Porque es un bosque que nos resguarda a todos, aunque esté en un lugar privado. Entonces Nacho, cuando él colaboró con agua y con todo lo que atendió a la gente que estaba trabajando. Entonces Nacho quiere hacer lo mismo en una hectárea. Y ahí estamos. O sea, fuimos como armándolo. Nacho es una persona que se mueve muchísimo, que ya tiene un bosque, un monte en su casa de hace unos años. Pero bueno, él quiere ampliar toda esa zona. Bueno, alguien que le pone así mucho. Sí. Mucha presencia en eso. Y nativas, ahí estamos todo el tiempo. No hay que olvidarse de María, que es su novia y representa a Mala Pinta. También. Entonces, diremos, como un proyecto futuro, ellos quieren hacer su casa, pero primero se quieren dedicar, diremos, a hacer un bosquecito. A forestar. A forestar. ¿Han conseguido 500 árboles para mañana? Sí. Algunos nos donaron, otros los compramos. Nacho produce, tenemos algunos miembros de nativas que también son productores. Desde las semillitas, germinarlas, cuidarlas, no poder seguir tres o cuatro días fuera de su casa porque las tenés que cuidar. Sí, pero sí. Lo de mañana incluye, bueno, obviamente que desde las 8 de la mañana, el trabajo ahí en el lugar para plantar, pero charlas que te ayudan a informarte, a capacitarte, a educar también sobre el tema. Claro, por eso nosotros invitamos a toda la gente que quiera acercarse porque además va a aprender. Nosotros también estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo junto con los chicos que saben un montón y también estamos programando para el año que viene hacer charlas en los colegios. O sea que ya nos reunimos como para saber para dónde vamos el año que viene, este año en realidad. Y bueno, es un grupo bastante activo, desinteresado, sin fines de lucro. Bueno, gente que quiere que cambie la colonia, que cambie este pueblo tan despoblado de árboles. Igualmente, perdón, somos un grupo, digamos, de creo que actualmente 16 miembros, 16, 17 miembros. Y no todos somos de Colonia Carolla. Yo sí soy de Colonia Carolla, pero tenemos gente que vive en Jesús María, tenemos gente que vive en Sinzacate, tenemos gente que, o sea, de todas partes. No es que Nativos Colonia Carolla pertenece a los vecinos de Colonia Carolla, sino que solamente a las personas que se quieran sumar a este proyecto. Es muy interesante, antes de hablar de la falta de árboles en la zona urbana, Lenny, destacar también esto de que por ahora ustedes están trabajando mucho con la experiencia de Jorge Bracacchini, con la de mañana ahí en Villaraba, con privados. Con privados. A ver, pero puede venir también el municipio y decir, che, en el parque que está al frente del cementerio, en el parque Bernardo Hughes, queremos crear un monte. ¿Ustedes estarían dispuestos? Por supuesto. Si viene otro privado que diga, no sé, pienso, la escuela Olga Cosettini ahí en Chacra de Luna, que quiere tener un mínimo. ¿Ustedes? También, también. Ya nos hablaron para... Ah, mira vos, sin saberlo. Y también Selena Tey de la Carolla. Mira. Ella quiere también hacer un espacio detrás de la Carolla, en la cuadra siguiente, hacer allí un espacio con nativas. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Pero yo quiero, voy a hacer hincapié si ustedes me dan permiso en algo. Yo quiero invitar especialmente a la gente de Colonia Carolla, al frentista. Ahora, faltan más de 3.000 árboles en veredas y en baldíos. A ver, hay que tomar conciencia de lo que está pasando a nivel climático en el mundo. El sol no calienta, el sol quema. Está quemándonos, está quemando. Entonces, necesitamos urgente plantación de árboles. Y en la municipalidad hay una lista de qué árbol nativa podemos plantar. Porque la nativa es la que más va a soportar este calentamiento. Entonces, hay nativas que se pueden plantar en veredas de un metro y medio. Hay otras nativas que se pueden plantar en una vereda de tres metros. Y hay una lista. Entonces, que se arrimen a la municipalidad. Y es urgente, urge. Y además hay una ordenanza. Hay una ordenanza de arbolado urbano. Pero hay una ordenanza también que te dice que no te pueden dar el final de obra de tu casa si la construís o si la... No te pueden dar final de obra. Si no tenés los árboles en tu vereda. Y no es un capricho. Yo voy a mandar al frente a la persona de la municipalidad, que es la persona que da el final de obra, no se hace cargo de eso. Y eso es... Es terrible. A ver, si yo estoy encargada de dar un final de obra, señor, el árbol, los dos árboles y el basurero. Sí, sí, porque hoy... Exactamente. El árbol y el basurero. Justamente lo... Tiene la misma importancia que la loza del techo de tu casa. Para la ordenanza es así. Hay una irresponsabilidad de la persona que tiene que dar eso. Pero es muy irresponsable esa persona. No voy a nombrar quién es, porque se sabe quién es. Yo mando al frente así sin nombre. Pero eso hay que corregirlo urgente. Hoy, mañana. Sí, empezando por el cumplimiento de una ordenanza, pero también vos apelando a la conciencia del frentista. Porque si hay un estado fuerte en el tema de arbolado... En diez años tenemos una colonia verde, verde, verde. Yo vengo de San Marcos Sierra. Todo monte. Todo verde. Eso es una belleza. Al monte no hace falta regarlo. Los dos primeros años, sí. Vos plantas un algarrobo, los dos primeros años hay que cuidarlo con agua. Después crece solo. Y tienen otra cabeza, ¿no? Aparte en las nativas, justamente no requieren eso. Estar todo el tiempo, sí, en el crecimiento, para que sus raíces se arraigan, se fortalezcan. Claro. Pero son especies que están acostumbradas o que van a soportar el territorio en el que vivimos. Totalmente. En cambio, las plantas exóticas chupan muchísima agua y, bueno, y son exóticas. Ustedes, por ejemplo, esto es una pregunta como para aclarar si sí o si no, y para que también quede claro. Pero ustedes no se encargan del arbolado en la vía pública, o sea, del arbolado en la vereda. Si viene un frentista y le dice, che, ustedes me pueden plantar o lo ven. Y nosotros, yo, si vos me pedís, Lenny, podés plantarme dos sendecampos en mi vereda, yo los consigo. Si vos no tenés... Si está la voluntad de la persona en plantar, claro. La persona tiene que ir y comprar el árbol y plantarlo. Debería. Debería. Pero suponte que vos me lo pidas, yo voy con la pala, vuelvo... Claro, pero vos, Lenny, no por ahí el grupo nativa. El grupo nativa no se encarga, no tiene como fin... Sabes qué nos ha pasado, que nos ha pasado por ahí en la calle 52, de ir, nos juntábamos los miércoles, me acuerdo, tres de la tarde, tres y media, plantábamos, las regábamos, las cuidábamos, al otro miércoles o en 15 días volvíamos. Estaban secos, nadie les había regado un poquito. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos presentamos ante los vecinos, ah, no, no sabía. Te molesta si nos das un poquito de agua como para regarlos, no te molesta si los cuidas un poquito, los mirás, que cuando, no sé, que cuando pasen cortando el pasto, nosotros les ponemos botellas de plástico para cubrirlas y evitar que la motobadaña pase, corte... Pero nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado volver a los 15 días y ni siquiera el tutor encontrarlo. U otros que muy prolijamente lo sacaron y se lo llevaron. Ah, también. Mirá vos. Pero, a ver, si alguien se acerca y nos dice, che, mirá, a mí me gustaría ponerlo en el patio, no sé, porque me gusta... Un algarro. Sí, un algarro. Son tan lindas las noticias. El espini. ¿Cuál? ¿Lo consiguen? Claro. Y mirá, y no, la quiero, pero no tengo para ir al vivero. Pero, bárbaro, te lo conseguimos, no hay ningún problema. Sí, esa es un poco la tarea. Bueno. Hacer tomar conciencia y ayudar. Por ejemplo, la gente de la 52 Sur y Norte. Esas plantas... Las que están en el bulevar, digamos. En el medio del bulevar. Es público, pero bueno, nosotros plantamos, ¿no? Yo le pido a los vecinos que, por favor, nos ayuden. A ver, ellos son los que van a disfrutar de esa sombra, de ese árbol. A ver, loco. Sí, porque después te gusta... Después te gusta, son los primeros que estacionan en el alcalde. Claro, claro. Invitamos a todos los vecinos a arriesgar. Lucas. Sí, tenemos preguntas de los oyentes. Por acá nos dicen, hola, pregunta. ¿Qué pasa con el abandono de los algarrobos de la 30 entre la 48 y la 124 que están tapados en Yuyos? La 30 entre la 48 y 124. Ah, bueno, la municipalidad... No sé si la municipalidad o si ustedes han participado de eso. Ah, no, la municipalidad. Ah, fue de la municipalidad. Sí. Que ha plantado algarrobos en el corredor como quien va al basural, digamos. Sí, sí, sí. Ahí ya ustedes no intervinieron en eso. No, no, porque eso lo plantó la municipalidad y bueno... Y bueno, hay... Sí, también me ha pasado porque esa experiencia la viví yo, digamos, cuando el colegio Bonoris por los 50 años plantó los algarrobos en el Canal Huergo y una por cada promoción de esos 50 años y la verdad que yo no sé si después alguien fue a regarlos o si la escuela está haciendo trabajo o no. Después llegó la pandemia y fue todo un lío, pero bueno. La gente quería ir a regarlos y no tenía por dónde pasar. También. Entonces me parece que... Y bueno, la persona que hizo esa pregunta debe ir a la municipalidad y cuestionar eso. Y por ahí si esa persona puede ir y desyullar y limpiar también, ¿no? De eso se trata. Que el Estado, este pueblo, lo hacemos entre todos lindo. Entonces, bueno, también hay que... Igual, por ejemplo, si somos muchos los habitantes de Colonia Carolla, son muchas las hectáreas. Nosotros somos 16 voluntarios, 17, no recuerdo bien el número, muy comprometidos con lo que hacemos. Lo que plantamos, lo que hacemos, de hecho, el sábado pasado estuvimos en lo de Jorge. También, si se tenía que reponer... Creo que de todos los árboles uno solo creo que lo agarró las comadrejas, algo, las hormigas. O sea, de tantos árboles que se plantaron, uno solo hubo que reponerlo. ¿Por qué? Porque los seguimos. Eso por ahí no... La gente, diremos así, nos tiene como cierta admiración. Porque no es que los plantamos, los dejamos ahí, bueno, listo, que se haga cargo otra persona. No. Vamos, los regamos, los controlamos, los seguimos. Eso es muy importante. Pero somos 16 personas que trabajamos, que estudiamos, que tenemos muchísimas tareas. Que tienen una vida también. Claro, y en esos tiempitos libres que uno se hace, bueno, devuelve un poco a la naturaleza, a Colonia, lo que uno quiere. Ese corredor de la calle 30... 30 Sur. 30 Sur. Que esa persona hable con Eduardo Angulo, que fue el de la idea. ¿No? Entonces, por ahí, ayudemos entre todos, pongamos también el cuerpo y... Porque esos algarroos también nosotros los vamos a disfrutar cuando pasemos por esa calle. Bueno, tengo más mensajes. Buen día. Tienen mucha razón en que los fredentistas tienen que poner árboles. Porque la municipalidad nos pone multas si sacamos el árbol, pero no se fija si en terreno baldío no hay. En la calle 46 faltan muchos árboles y no son repuestos. Y qué arbolitos, ¿tenés el listado de arbolitos, por ejemplo, que podemos poner para el que está escuchando la radio y no tiene nada en el frente? Bien. ¿Qué sugerencias tienen? Mira, las veredas de hasta 3 metros de ancho... Sí. Se puede poner el algarrobillo, el coco. El coco es muy lindo. Durazno de campo, espinillo, garabato, guindillo, manzano de campo, orco quebracho, tusca, visconte. Yo el año pasado, en marzo, planté una tusca de 80 centímetros. Ustedes la van a ver hoy y tiene más de 2 metros y medio. ¿Por qué? Porque la regué. Y creció divina. Y la tusca es preciosa con una flortita amarilla. Bella, bella. Y después, por ejemplo, para las veredas hasta de un metro y medio, brea, lagaña de perro, lagaña de perro es una belleza. La flor que da. Bueno, el misol de zorro, piquillín grande, sende campo, sombra de toro, tintitaco, tumiñico. Igual voy a hacer una salvedad porque, viste, que es como que nativas la gente lo asocia a las espinas inmediatamente. Y no, en realidad el árbol crece y hasta cierto lugar, diremos así, se protege con las espinas y después deja de tener espinas. O sea, no es que vos vas a plantar un árbol nativo que tiene espinas y que después, no sé, no vas a poder pasar abajo de un metro porque te van a pinchar los chicos. No, simplemente el árbol se protege de nosotros, la naturaleza es muy sabia. Y después, diremos así, creció, adquirió su tamaño natural y, bueno, listo, las espinas están arriba. O sea, que se deje de asociar eso, que la nativa es espina. Está interesante eso que planteaste. Bueno, no sé si quedó algo más, Lucas. Sí, por acá nos dicen saludos y felicitaciones a nativas de Colón y Caroya. Nos vemos mañana, dice Oscar Terreno. Muy bien, gracias, Oscar. Oscar es integrante también, imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Es uno de los 16, 17. Sí, 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 sí. Mañana, 8 de la mañana, arranca una jornada que va a seguir hasta la noche. Se puede llevar la reposera. Por supuesto. Equipo de mate, comida para pasar el día. Acabar cerveza, podemos comprar cerveza rica. Y sí, porque si lo auspicia y ahora va a ir mal la pinta, no puede no haber una cervecita artesana. Perdón. Igual Nativas va a hacer, digamos así, un break con una charla bastante interesante. Y tenemos pancito casero, dulcecito casero. Más o menos, como para que la gente por ahí a lo mejor quiera ir a... Cerca del mediodía. Sí, cerca del mediodía. Bueno. 12 menos cuarto, más o menos. Y lo que tengo entendido es que a la tardecita, música en vivo. Sí. Dos bandas. Dos bandas. Y DJ. Ah, bueno. O sea, que necesitamos jóvenes, por supuesto. No, la idea es cautivar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen como otra cabeza, ¿no? Está bueno, está bueno. Yo quiero decir algo muy importante. Agradecimientos, sí. Sí, no te olvides los agradecimientos. Sí, no. Raúl Brandolín, que tuvo con nosotros, en este momento no está. Él hizo 1.500 plantitas de tabaquillo para las altas cumbres. Vinieron a buscarlas. El tabaquillo es el que produce el agua, que después va llenando los arroyos y se van haciendo los ríos. Entonces, yo le quiero darle las gracias a este señor que se ha dedicado y que, bueno, que gracias a él vamos a tener agua arriba. A él y a otras personas, por supuesto. Después nosotros queremos agradecer a Cerámicos Margarita, de los chicos Nou, porque ellos, cuando fuimos a hacer una plantación en lo de Bracachini, de Jorge, ellos donaron los baños químicos, por ejemplo, que, bueno, que suman voluntades. Martín Piazoni, por ejemplo, en los eventos puso salame. Para picotear algo ahí. Claro, porque viene gente de todos lados y, bueno, vienen, les gusta que le demos sal. Sí, sí, sí. Y, bueno, Carpal nos regaló los tutores. Carpal realmente es una persona que estuvo siempre presente, Federico, y que vamos a hacer allí un montecito, ¿no? Bueno, y un montón de gente que en este momento...